Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer un aderezo para ensalada. Los ingredientes que necesitamos son 3 ramas de apio, aquí ya las tengo picadas finamente, 5 rabanitos, también picados y lavados, por supuesto antes, también media cebolla picada finamente, un medio manojo de cilantro, también picado, lavado y desinfectado, media taza de limón, de jugo de limón, es muy importante que te asegures que no tenga las semillas de limón, media taza de vinagre, media taza de aceite de oliva y sazonador tipo caldo de pollo. Primero vamos a mezclar los ingredientes líquidos, que son el limón, el aceite y el vinagre. A esto le vamos a añadir el sazonador tipo caldo de pollo en polvo, este es al gusto, y revolvemos. Bien revuelto, que no queden grumos, porque a veces el sazonador cuando es en polvo se tiende a pegar, a hacer bolitas, ya que lo tenemos bien. Lo primero que vamos a agregar es la cebolla, para que se vaya desflemando, los rabanitos y apios, y finalmente el cilantro. Listo, obtenemos un aderezo muy original y delicioso. Soy Iveth Benavides y recuerda que somos lo que comemos.